Bueno amigos, pues el día de hoy voy a ir con mi suegra a la verdulería y frutería de Don Pancho. Aquí viene ya mi suegra. Vamos a ir a comprar unas seis papas. Ah, tres papas. Unas seis papas. Doña Cleo Tilde. Pásale con doña Cleo Tilde. ¿Y qué creen se abrió el de Loxo? Ahí está Rutila. Don Benavides. El señor de Loxo. Hola, hola. El Silverio. Miren, ya abrió la tiendita Lupita. Ay amigos, tengo un gripón loco. Aquí esta es la casa de Don Rogelio. Doña Cleo Tilde. Quiere echar el chalco mi suegra. La central de Abastos. Ahí va Luis. Aquí está Don Jeremías. En el mero chisme. Doña Sofie. Doña Sofie. Cico. Cico. Asalaamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Asalaamu alaikum. Salamu alaikum. El señor Juventino, pues ya saben que es el del pollo. Ahí está. Dímenlo. El del chicken. El del chicken. Ah. Dos. 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 Asalaamu alaikum. Asalaamu alaikum. Asalaamu alaikum. Meradosto. 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 Acha. Tique, tique. Bojot germi. Bojot germi. Tostafara la. Hasta filola. Hasta filola. Hasta filola. Aquí está verdurería Don Pancho. Aquí está su hijo. Papas. ¿Cuánto? Aquí andamos escogiendo las papas. Aquí está Don Benito. Don Cristóbal. Ahí viene el señor Cristian. Hi. Aquí está Hugo. Si, para salen. Si. Otra kilo. Otra kilo. 10. Marga. Eh. ¿Cuánto? Si. ¿Cuánto? Dos. Más. Nos va a regalar unos chiles. lo que necesites amigos esto parece un pilín lo que necesitas? lo que necesitas? no, yo decidí necesitas lo que necesitas? ¿cuál es? no 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 don elias miren como todavía pesan las frutas ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿Por all things? ¡Alafis, Hugo! ¡Alafis! Aquí está el del 7-Eleven Don Silveriano El puesto de carnitas amigos, los tres cerditos y nos vamos a casa ahí viene Doña Lencha esta Doña Lencha de veras aquí están otros pudientes los López Prado aquí vengo con mi suegra Papas compramos ¿Qué más? ¿Cómo se llama la otra? Cadu Cadu ¡Ay! Pero la Cadu ¡Qué horror! ¡Qué horror! La Cadu tiene un sabor muy fuerte muy amargo Regina ¿Qué andan haciendo? Mira la Regina y la Josefina Doña Lucrecia Buenas tardes Asalaam Alec Asalaam Alecum Asalaam Alecum ¿Qué horror? ¡Honanza! Me la llevo ¿Cómo que ahí? Gracias.